¿Qué haces? Pues grabá, que el nadie no está Así como quieres grabarte una serie de televisión Una serie de cosas de casa ¿Qué quieres cada día grabar una serie? No, que el nadie tiene que estar en su sitio Y entra por la puerta Y asustarlo, pero no está Es la segunda vez que te lo hace Está aquí su portátil El cargador del móvil El papel de baño cuando se pajea El papel de baño Coño, lo he dicho Claro ¿Qué haces? Y fuma, hijo de puta Y dice que no Bueno, grabame, ya le pongo yo ¿Estás grabando? Sí, ahí pongo así Hola Soy Zanni Y estoy puteado porque la Pepa me asusta siempre Y claro Y ya no duermo en casa Dermo fuera porque, claro Un día en verdad tengo el corazón De verdad ¿Sabes? Y bueno Hola, me llamo Dani Y vivo con la Pepa Mira la cámara, por favor No, porque la cámara No te quiere La cámara quiere la Pepa A ti no te quiere, Dani No No ¿Y qué hago? Tengo que hacer yo 20 capítulos de la mierda de la serie esta No es una mierda, eh? Cuidado ¿Yo aquí hablando solo o qué? No Porque si no hace un gran hermano Me enchufo dos cámaras aquí Y empiezo a hablar Pues sí, claro Porque no sé qué Ya sé cuánto Pimpá Ya no sé qué Y esta chica me ha dejado Y la otra me quiere No sé qué Ya sé cuánto Yo no puedo estar así, tía Yo necesito Compañerismo Vale Ya está Viva Luque Viva Luque Viva Luque ¿Qué has dicho? Viva Luque Gora Luque Gora Luque Pues nada ¿Vamos a dormir o no? ¿Qué? A dormir Sí A dormir, eh? Sí, sí, sí Va Dani Vuelva a casa, por favor Vuelva a casa Que si no, no dormimos, Dani Que si no, no dormimos, tío Es que esto Sin ti no es lo mismo cariño esto Dani, vuelva a casa Te queremos Adiós